Iván Acosta, ministro de Hacienda y Crédito Público, asegura que en un trimestre del 2021 se logró superar las pérdidas del 2020. Además, las exportaciones impusieron un nuevo récord al cierre del 2021. El crecimiento estimado del cierre del 2021, del PIB, todo no indica que está encima del 9%. Los cierres van a estar en la próxima semana y eso se ratifica que en un trimestre se superó todas las pérdidas del 2020, que fue el año más malo para la economía global. Entonces, eso es extraordinario, recuperarse en un trimestre las pérdidas del 2020. Y además, esos números permiten recuperarse, cubrir totalmente las pérdidas del 2018 y 2019. Eso es lo que se llama un año extraordinario, borrar tres años de pérdidas consecutivas. Las exportaciones, como se había anunciado ya por octubre, septiembre, iban a superar los 6.500 millones. Y efectivamente, la suma de los commodities o el régimen general y la zona franca industrial son más de 6.500 millones. Es la primera vez que los dos superan los 3.000 millones. Eso es un tema que va marcando. El régimen general terminó cerca los 3.500 millones. Entonces, todo no indica de que los sectores crecieron impulsados por precios, hay que decirlo. Sí, buenos precios. Hay buen impacto en los precios internacionales y se aprovechó, pero para obtener esos buenos precios tienes que estar produciendo. O sea, puede haber buenos precios y tú no produces nada, entonces no vendes nada. Y apuestan un año superior gracias a las nuevas relaciones con la República Popular de China por ser un mercado adicional en este 2022. Apenas dos meses, una extraordinaria relación con la República Popular China y ahí tenemos un mercado adicional. Y para que estemos claros, porque un mercado adicional es que, por ejemplo, nosotros las exportaciones a China el año 2021, en donde no había relaciones, nos daba como 54 millones de dólares y solo se exportaba un bien fundamentalmente, que eran materiales reciclables. Entonces, eso te indica, o sea, que tenés relaciones, estás ampliando una relación de mercado, de atraer inversiones, de cooperación, hay anuncios importantes del impacto de la cooperación china en el país, la República Popular China, eso indica que vas a superarlo por lo menos por 5, 7 veces. Entonces, eso es una gran oportunidad. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.